Yo quisiera saber lo que piensas de mi cuando no me ves Porque siempre que llegas a eso, la lección aprendida Tus palabras son de un contador mercantil Calculadora, mercantilista, interesada, te compadezco ¿Por qué no debes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, bohemio y poeta Tener sentimiento y además corazón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Calculadora, mercantilista, interesada, te compadezco ¿Por qué no debes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, bohemio y poeta Tener sentimiento y además corazón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y otro dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son cuatro y otro dieciséis